¿Cómo están amigos del Cooperativo de Medios de Comunicación, Globati en Europa y ABC Noticias México? Desde Buenos Aires, Argentina, los saludo a Juan Pablo Peralta con la actividad aquí en Casa Rosada, nuestra casa de gobierno, con la agenda del presidente Macri, que sigue un camino hacia octubre, es decir, electoral, donde remarca y vuelve a decir que este es el camino correcto, pese a las críticas que recibe desde la oposición, pero también desde los sectores gremiales, las bases vienen solicitando hace tiempo paros nacionales, y estas medidas de esfuerzo fueron tomadas el lunes, una que dictaminó el poderoso gremio de camioneros y que fue seguida por muchas organizaciones políticas, sociales y otros sindicatos, y otra inédita que fue el día martes, primero de mayo, día del trabajador, pero que también hizo que no hubiera ningún tipo de transporte y la ciudad de Buenos Aires y otras tantas se mostraran casi vacías. Más allá de las diferencias internas entre las entidades sindicales, lo que demuestra es que hay un reclamo concreto hacia el gobierno para que cambie el rumbo económico de acá a lo que resta de 2019, sin embargo, Mauricio Macri ha dicho que no, ha recibido un nuevo apoyo del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde ha permitido a través del organismo internacional que se pueda jugar un poco dentro de las bandas que se habían fijado para el precio del dólar, de la moneda estadounidense, que ahora con esas nuevas medidas de intervención ha quedado por arriba de los 45 pesos, igual esto no hace que baje la inflación, que bajen los precios, siguen aumentando las naftas, un 6% primero, ahora las bajaron de un 2 a un 4, pero hay aumentos de gas que vienen, que luego serían descontados en diciembre, también en otro tipo de insumos que la gente necesita, y está este plan de precios esenciales, como lo ha denominado el gobierno, que todavía no está dando sus frutos porque en las góndolas de los supermercados es muy difícil encontrar lácteos y otro tipo de mercaderías, como pueden ser carnes, al valor que se anuncia desde la administración de Cambiemos. Lo cierto es que Mauricio Macri se está apoyando mucho debido a la imagen que tiene según las consultoras privadas la gobernadora bonaerense, quien salió a desmentir que ella irá como candidata a presidenta, dijo el candidato es Mauricio Macri y yo voy a intentar seguir siendo por 4 años más la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así están las cosas, el juego electoral que lamentablemente se refleja también en la justicia con causas cruzadas de un lado y de otro, jueces que dictaminan, fiscales que presentan denuncias, también ciudadanos, abogados que representan distintas facciones, que por ahí mantienen preso a alguna persona, donde hay arrepentidos, pero que cada vez juega menos a nivel mediático porque es algo que se ve permanentemente en los canales, se escucha en las radios, se leen los diarios, cuando se lo contrasta con la economía que lamentablemente va a terminar siendo lo que va a definir la elección de octubre frente al candidato que tenga que afrontar si es Mauricio Macri o cualquiera de la alianza Cambiemos. El cariño para todos ustedes y el saludo desde Buenos Aires, Argentina.